Hola, les habla Eduardo Soto, el abogado de ustedes en asuntos de inmigración, y hoy les vengo a hablar precisamente a los que han aplicado a la residencia teniendo el I-220A y cuales han sido ya negados por parte de UCI, debido de nuevo precisamente porque ellos consideran que el I-220A no es el tipo de parol suficiente para que alguien se haga residente por la ley de ajuste cubano. Quiero que ustedes que se encuentran en esta situación se comunican inmediatamente con mi oficina. ¿Qué propongo? Estamos ya contemplando poner una demanda para un grupo de cubanos que han sido negados en esta situación por el I-220A en la Corte Federal acá en Miami para que existe otra avenida aparte de la Junta de Apelación. Administrativa en cual luchar para su residencia. Esta demanda no va a costar nada a ustedes en cuestión de honorarios. Los primeros 10 o 15 personas que se comunican y se apuntan para esta demanda van a poder participar con nosotros. Muchísimas gracias.